Peso Pluma lleva de invitado especial al Alfa. Así es amigos, hace unos días Peso Pluma se encontraba en Las Vegas y por ahí lo estuvieron captando junto a Ryan García y pues por ahí Peso Pluma estuvo dando su Exo Tour que estuvo sold out. Como ya es costumbre Peso Pluma estuvo sorprendiendo a sus fans con varios invitados especiales y en esta ocasión llevó a El Alfa, el rey del dembow. El Alfa estuvo subiendo al escenario y juntos estuvieron cantando el tema Plebada. Así que qué les pareció este temita en vivo, no es la primera vez que estos dos artistas se juntan para cantar este tema, déjenme saber en los comentarios si les gustó y recuerden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguna noticia de Peso Pluma.